La aceleradora de hidrógeno verde dependiente de la Agencia de Sostenibilidad Energética en el marco de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde con Fines de Producción y Exportación anunció que tiene como objetivo incentivar el uso de hidrógeno verde en diversas aplicaciones mediante la articulación de empresas e instituciones. La meta central es facilitar la identificación de roles complementarios entre las entidades y generar capacidades para el desarrollo de etapas tempranas en proyectos de uso de hidrógeno verde. Respecto al ítem de logística y transporte, se van a aceptar postulaciones que tengan que ver con grúas, flotillas de taxis, vehículos ligeros, buses urbanos, interurbanos y de personal, así como camiones medianos, pesados, trenes, ferries y embarcaciones ligeras. Francisco López, subsecretario de Energía, dijo que en corto plazo se apunta al consumo del hidrógeno. Además, se establecerá entre empresas seleccionadas el compromiso para la adopción de hidrógeno verde en etapas posteriores. Hasta el momento hay disposición y un cofinanciamiento de hasta 300 millones de pesos chilenos destinados a que uno o más proyectos puedan viabilizarse. La iniciativa tendrá dos etapas, una inicial de acompañamiento técnico para guiar el proyecto y posteriormente una inversión o desarrollo apropiadamente dicho. Al respecto, Ignacio Santieles, director ejecutivo de la agencia SE, destacó que es una oportunidad de poder contribuir desde el lado de la demanda y del consumidor a empezar a reemplazar el uso de combustibles fósiles por el hidrógeno verde. Mientras que María de la Cruz, gerenta general de H2 Chile, explicó que la categoría de proyectos distribuidos de hidrógeno verde son los que tienen un mayor impacto social y que allí se ubican los relacionados con electromovilidad, tales como camiones, buses de hidrógeno y equipo logístico. Mientras que Edwin Plett, CEO de Co-Carbon Chile y embajador de hidrógeno verde, enfatizó que no es una competencia entre el litio y el hidrógeno, son absolutamente complementarios. En drones y montacargas la alternativa es el hidrógeno, mientras que en autos, trenes y camiones se repartirá el mercado entre el litio y el hidrógeno. Se pueden postular empresas e instituciones que tengan interés en implementar en corto o largo plazo un proyecto de uso de hidrógeno verde.